¡Hola! Hola, Buddy se encuentra. Tengo una pequeña emergencia. Buddy, hay un tal Michael aquí que quiere hablarte de su pastel. Por favor, baja. Él te está esperando. Baja enseguida. Hola, Buddy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Recuerdas que te dije que la fiesta era este viernes? No sé cómo decirte esto, pero cuando te dije la fecha, me equivoqué, lo siento. La fiesta es esta noche. ¿Esta noche? Sí. Amigo, no puedo hacerlo. ¿Ya preparaste el pastel? ¿Que si ya lo preparé? ¡Claro que no! Es para el viernes. ¿Y ahora dices que es para hoy? Confundí las fechas. No sé qué hacer con todo esto. Tienes que entender algo. Tengo otras cosas que hacer. No tengo nada preparado, no tengo nada hecho de tu pastel. Nada. No sé cómo explicarte, Buddy, lo terrible que me siento por todo esto. Si yo no fuera tan bueno, habría tomado su cabeza y la habría puesto sobre el pastel. Haré todo lo que pueda. Gracias por tu ayuda. No hay de qué. Gracias. Muy bien. Te veré esta noche. Te lo agradezco. ¡Gracias! No hay de qué. Ese tonto inconsciente que pidió el pastel de almejas. ¡Lo necesita para hoy! ¿El de la cacerola con langostas? Sí, ese mismo. ¿Es para hoy? Es para esta noche. ¿Qué querías que le dijera? Él vino y dijo que lo quiere para hoy. ¿Qué? ¡N-O! ¡No! Pero él le dijo S-I-C, así que manos a la obra. Comienza con las langostas. Sé que hay poco tiempo. ¡Adelante! Comienza. Tienes mucho trabajo. Es todo tuyo, nene. No hay nadie libre. No, nadie está libre. Mira, ¿ves a alguien desocupado? No puedo solo. Buddy, ¿haremos langostas? Yo termino un pastel, así que puedo ayudarte. Entonces, tú podrías encargarte de las langostas. Eso me ayudaría bastante. Tú moldea las langostas y yo me encargo del resto. ¿Las quieres de tamaño real? Sí, exacto. ¿Sabes cómo se ve una langosta real? Sí, claro. Excelente. Mis papás tienen una casa en la playa y conozco bien la fauna marina. Exacto. Las langostas. De acuerdo, las haré ahora. Bien. ¡A trabajar! Para la cacerola, tomé bizcochos de 25 centímetros y los apilé y rellené con crema. Luego cubrí el pastel con fondant y lo hice parecer una cacerola metálica. Una vez que la pintemos, le pondremos una tapa encima. Tráeme el azúcar rubia, por favor. Estoy pensando en qué elementos puedo incluir. Se me ocurrió una playa y también agua hirviendo. Pero no sabía bien cómo hacer el efecto de agua hirviendo. Tom, Tom, quiero que me consigas hielo. ¿Una bolsa de hielo? Inmediatamente se me ocurrió una gran idea. Tomaré hielo, lo pondré en una plancha para hornear y derretiré isomalt. Vertiré el isomalt hirviendo encima del hielo y el hielo se va a derretir. Pero el isomalt adquirirá ese aspecto burbujeante que tiene el agua hirviendo. Aquí están. ¿Me trajiste langostas vivas? Querías una langosta. ¿Te traje dos? Mi primo Anthony volvió con dos langostas vivas y decidí estudiarlas. Porque después de todo, esas langostas vivas no eran una mala idea. Porque así podría hacer una con mis propias manos. Nada es mejor que tener un modelo vivo de una. Buddy, escucha, escuchen todos. No sé qué les ocurre. ¿Qué están haciendo? Están jugando con langostas y no sabemos qué hacer abajo. No hay tiempo. Ellas comenzaron con su guau, 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 guau. Si alguien llama a la pastelería porque tiene alguna duda, solo respondan. Eso es todo. No puedo. Oye, lo único que has hecho es jugar con esas langostas. Sí, estás muy ocupado jugando con langostas. Supongo que mis hermanas tenían algunas razones de peso. Pero más que nada tenían razones sin valor. Y no quería pelear con ellas, así que les dije que sí en todo. Tienen toda la razón. Tenemos que dirigir la pastelería y te necesitamos. Tienes que ayudarnos para que todo funcione bien. Siempre ayudo a atender a los clientes. Quiero que me respondan cuando yo los llame. Sí, te entiendo, Lisa. ¡Dali! ¿Acaso no nos vas a decir nada? ¿Nos estás escuchando o no? Les dije que hiciéramos las paces o lo que quisieran y que nos enfocáramos en el trabajo. Ahora tengo que hacer las langostas. Lo primero que haré es usar chocolate para modelar color rojo. Comencé a hacer las tenazas y agregar los pequeños detalles a cada una de ellas. Hice las cabezas, las colas y les dibujé algunos detalles. Hice sus pequeñas patas y le puse un pequeño sombrero de copa al novio. Y un velo a la novia langosta. Se ven increíbles. Utilicé polvo de color anaranjado para darles un poco de sombra y que no se vieran tan rojo y negro. Quería que hubiera una variación de anaranjado en ellos. Para las llamas, lo que hice fue tomar fondant de diferentes colores y combinarlos. Eran amarillo, anaranjado y rojo, para tener fuego de tres colores. Después corté moldes con forma de hoja que parecían llamas y las pegué alrededor de la cacerola. Puse las dos langostas sobre el pastel y entrecrucé sus tenazas como si estuvieran tomadas de la mano y se veían adorables. Esparcí las almejas por toda la base del pastel y este se veía increíble. Se veía fabuloso. Muy bien, equipo. Vengan a ver. Quedaron muy bien. Sí, me gusta cómo se ven. Las pequeñas langostas se veían bien. El isomalt se veía increíble. Las llamas, las almejas, todo se veía muy bien en el pastel de cacerola. No puedo creer que terminé este pastel en tres o cuatro horas. Esta vez realmente rompí mi récord. Quiero comer una de esas delicias. Es una buena idea. Muy bien, equipo. Nos vemos luego. Adiós. Diviértete. Ahora debo correr. Debo llevar el pastel a la fiesta, porque el evento comienza ahora. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! 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 Un placer. Cuando quieran. Me alegra que les haya gustado. Disfruten. Sabe tan bien como se ve. Diviértanse. ¡Gracias! ¡Adiós! Adiós. Adelante, tomo asiento. Hoy tuve una reunión con John de Sweet Chic, un restaurante donde preparan pollo y waffles. Celebraremos nuestro primer aniversario, Lowered It's Side. ¡Felicidades, amigo! ¡Qué bien! Es muy importante para nosotros. Haremos una fiesta y queríamos que prepararas el pastel. Claro. ¿Qué me trajiste? El platillo clásico de pollo y waffles es nuestra creación. Este tipo de comida me gusta. Personalmente le pongo jarabe de arce a todo. Bien. Para que los sabores se mezclen. ¿Qué opinas? El pollo con waffles de John era fenomenal. Este pollo está delicioso. Qué bien. Me gusta que esté marinado. Sabe bien. Sí, 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 sí. Lo marinamos con una mezcla de té dulce para resaltar la sutileza de los sabores. Cocinamos dos veces el pollo. También hacemos distintas variedades de pollo con waffles. Está el pollo parmesano, el waffle tiene albahaca y también tomates cherry. Yo solo comía, comía y comía. Me lamía los dedos preguntándome. Disculpa, ¿qué dijiste? Ese es el mejor. Este pollo... Este pollo es fenomenal. Gracias, Buddy. ¿Cuándo empezaste con esto del pollo con waffles? El concepto inicial era traer de vuelta el pollo con waffles a Nueva York. No muchos saben que en realidad se creó en Nueva York. ¿En serio? Sí, bueno, el pollo frito es tradicional del sur. Tengo que darles crédito por eso, pero el pollo con waffles es de Harlem. Los músicos de jazz llegaban en la madrugada a comer después de los ensayos y uno de ellos le dijo al cocinero que no sabía si quería desayuno o cena. Así es como el pollo con waffles nació en Manhattan. Eso es interesante. No tenía idea. Sí. Bueno, mi idea para este pastel es tratar de recrear tu platillo clásico. Me imagino un waffle gigante y quizás pongamos una porción de pollo encima. Sí, podemos entrar al pastel. Tenemos ventanas grandes. Tendrá un metro y medio. Sí, eso espero. Será enorme. Tenemos un gran pastel, amigo. Fantástico. Muchas gracias. Gracias a ti. No puedo esperar a verlo. Escuchen, acabo de recibir una orden para un pastel que tendrá pollos y waffles. Mi plan inicial para este pastel era hacer un waffle gigante. Aquí deben ir cuadrados de 20 por 20, con un trozo gigante de pollo. Además, tendrá jarabe de arce encima, tal como lo probé la primera vez. Muy bien. Mauro, tú vas a hacer el relleno. Danny y yo lo vamos a rellenar. Bueno. Este pastel tiene un relleno de jarabe de arce crujiente. Pusimos el jarabe de arce con azúcar morena para crear una deliciosa crema de mantequilla de arce. Será lo mejor. También agregamos cereales para que tenga una textura crujiente, como el pollo con waffles. Oh, me gusta. Este va a ser un pastel realmente pesado. Quería que el pastel con pollo con waffles fuera enorme. Tenía que ser el pollo con waffles más grande que jamás se haya visto. Mientras Mauro y Danny terminaban el waffle, Ralph y yo pusimos nuestro trozo de pollo sobre la mesa giratoria para pintarla con el aerógrafo. Es un pastel pesado. Sí, así es. Cuidado, cuidado. Ahí está. Lo tengo. Cuidado con mi pollo. Una vez que pintamos los cereales con el aerógrafo, tomó una apariencia de pollo frito. Se veía increíble. ¿Listos para pintar el waffle? Decidí pintar un poco el waffle con el aerógrafo. Eso le dio más profundidad. La textura quedó excelente. ¿Sabes qué, Ralph? No importa cuántos pasteles de comida hagamos, siempre van a quedar bien. Me gustan los pasteles de comida. Hicimos la vitrina de alimentos. Carne. Sí, lo recuerdo. Y le pusimos nombre a los embutidos. La salchicha Frankie, la salchicha Jimmy, también la salchicha Steve. Me aprendí todos los nombres. ¿Qué otros pasteles de comida hicimos? La gran hamburguesa. Sí, la recuerdo. ¿Recuerdan el barco de sushi que hicimos? Fue muy divertido. No recuerdo el barco de sushi, pero sí te recuerdo cocinando. ¡Excelente! Hemos hecho muchos pasteles de comida, pero este pollo con waffles podría ser mi favorito. ¿Listo? Espera, espera. Bien. Ahora sí. Para el jarabe, tomamos glaseado en gel y lo mezclamos para que se derramara encima del pastel. Oh, eso sí que parece jarabe. Terminamos de poner el jarabe de arce, retrocedimos, miramos el pastel y vimos algo impresionante. Creo que se ve bien. Me gusta. Me gusta la textura del pollo porque de verdad parece pollo frito. Así es. Además, hay diferentes texturas, como la textura del waffle. Tiene el color perfecto con el jarabe de arce brillante y suave encima. El pollo crujiente también se ve bien. El waffle se veía asombroso. El pollo se veía rico y crujiente. Sabía que a John le encantaría el pastel. 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 El pastel.